Restaurante La Joya El lugar ideal con el mejor sabor de la cocina tradicional Conocer toda nuestra variedad y el delicioso sabor en cada uno de nuestros platillos Enchiladas con cecina, milanesa y costilla elaborada con tortillas hechas a mano Plato huasteco, platillos típicos de la región y mucho más Pregunta por nuestro menú kits, antojitos y nuestros diferentes bebidas y la diversidad de nuestra comida diaria Comida corrida a tan solo 50 pesos Si, escuchaste bien Con la calidad y el grato sabor de las recetas tradicionales, solo 50 pesos Restaurante La Joya, el mejor lugar para cualquier reunión especial En Restaurante La Joya encontrarás también pollos asados Lara Con servicio a domicilio a la 771-772-6994 Y te invitamos a probar sábado y domingo chamorros y parrilladas Restaurante La Joya Siempre dispuestos a darte el mejor servicio Te ofrece los mejores platillos para eventos sociales y banquetes Por supuesto, nos adaptamos a tu presupuesto Nos ubicamos sobre carretera nacional, México-Laredo, en Cacal y Hidalgo Muy cerca del centro de salud O contáctanos al 771-772-6994 Restaurante La Joya El lugar ideal, con el mejor sabor y por supuesto, la mejor atención La atención ¡Hola, atención!